Vamos a utilizar este contenedor, también vamos a utilizar un palillo para globos y le he introducido lo que es el oasis ya humectado. Vamos a poner el palillo en el centro y esta pieza pequeña de oasis ya humectado se lo pondremos en el palillo en la parte de arriba. En la parte de abajo vamos a ir rellenando con follaje verde. Y en la parte de arriba también vamos a hacer el mismo procedimiento hasta forrar toda la bolita de oasis. Ahora pondremos las flores, yo estoy utilizando estos mini claveles que son como blancos con manchadito rojo en la orilla. Esos los voy a utilizar para la parte de abajo. Para la parte de arriba voy a utilizar los que son manchaditos y voy a utilizar también los rojos. También si ustedes quieren le pueden poner chocolatitos o el tipo de flor que ustedes deseen, pero siempre que sea de la flor pequeña porque este es un arreglo pequeño. La base es un porta cepillos o porta brochas que puede ser después de que sus flores pues ya se mueran pues lo pueden reutilizar para lo que ustedes gusten en casa. Es un arreglo floral pequeño para regalar en el día de la madre o para sorprender a esa persona especial, ya sea en un cumpleaños o en su aniversario. Es muy fácil de realizar y sobre todo es muy económico porque no lleva tantas flores. Así que esta idea ha quedado de esta manera. Espero que les guste y les sirva. Los espero en un próximo video. Cuídense mucho. Hasta pronto. Adiós. 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 Gracias.